La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn. Si lo sabrá el viento, Joseph Berolo. Y qué de mis poemas, escribí tantos versos como segundos marca la existencia. Fue la estrofa un devenir de penas, un claro relatar de auroras tensas. De sonetos puros, de medida estricta y corazón de cero. Todo fue delirio inmenso, profundo rebosar de sueños. Tumulto de catarata, tronar de dioses, silueta de vestales. Piruetas del alma en cárcel de prosaicas ataduras abismales. Qué de mis poemas, dónde están sino en mis venas, la indiferencia humana ya celebra carcajadas mi suerte de poeta. Qué poeta, dijeron los amigos entre el humo de amargos cigarrillos y la loca bohemia pasajera. Sólo yo quedaba en las mañanas saboreando la fiebre lujuriosa de la noche en el pálido escenario de la aurora. Son tantos los caminos de la musa, tan solitarios en la bruma de esperanzas consentidas. Es eterno el verso mendigo de amoríos, eterno es el golpear con liras el vulgar rastrojo de la tierra. Y qué de mis poemas, sólo aquellos que guardara ella, mientras ella exista, los de mi otro ayer habitan el olvido. Cenizas son al viento proclamadas, tal vez un cofre de aquellos que guardaban olvidados mis tantas musas pasajeras. La vida de su amor, corta, triste, lo mejor de mi cosecha, convertido en cosa muerta, esta vulgar y traicionera historia. Y qué de mis poemas, los de niño enamorado de las rosas. Yo amaba las espinas de mi loca juventud apasionada, la frívola aventura, la furia del deseo desbocada en cada verso. En aquel entonces, un lazo de lujuria a la dulce palidez de la dorada, suave lazo de romancia audaz y de ternura precoz entronizada. Y qué de mis poemas, los del hombre que consagraron con argollas de oro la leyenda del amor soñado. Eterno fue el tema campanero, el deseo bautizado con sonetos, la entrega en una estrofa, la rima acentuada con caricias, y la muerte de la dicha con la sombra de un nocturno. Mis poemas son viajeros de naves capitanas del olvido. Sólo tú, gusa de mi ocaso. Sólo tú, cuidadosa cosechera de mis últimos latidos. Sólo tú, la redentora del insomnio y la locura de aquel poeta triste que tu alma enamorada redimiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!